¿Qué es la FEDERACIÓN DE MADRES DE PORTUGAL Y ESPAÑA? ¿Qué es la FEDERACIÓN DE MADRES DE PORTUGAL Y ESPAÑA? ¿Qué es la FEDERACIÓN DE MADRES DE PORTUGAL Y ESPAÑA? ¿Qué es la FEDERACIÓN DE MADRES DE PORTUGAL Y ESPAÑA? ¿Qué es la FEDERACIÓN DE MADRES DE PORTUGAL Y ESPAÑA? ¿Qué es la FEDERACIÓN DE MADRES DE PORTUGAL Y ESPAÑA? ¿Qué es la FEDERACIÓN DE MADRES DE PORTUGAL Y ESPAÑA? Es decir, que los psicólogos firman papeles en blanco, que luego se rellenan, de forma que estas mujeres que alegan riesgos para su salud psicológica, pues pueden abortar sin ninguna traba. Esto está llegando y ha llegado al punto que a España está viniendo gente de países vecinos a abortar, dado que en la práctica el aborto es libre y no hay plazos. Los últimos datos de aborto que tenemos en España son del 2007, pasamos los 100.000 abortos, el 97% de esos abortos bajo el tercer supuesto. Esto sí significa que el tema de la defensa de la vida ahora mismo en España, también en Portugal y en muchos países de Europa en general, es crucial. Y no podemos esperar que los políticos vayan a hacer unas leyes distintas de las que están vigentes. Nos hemos convencido los laicos y personas que estamos muy disgustadas ante la evolución que está teniendo todo el tema de la defensa de la vida en nuestros países europeos, que si los laicos no hacemos algo, si no nos reunimos y no tomamos iniciativas, nadie lo va a hacer por nosotros. Es decir, esto no podemos esperar nada de los políticos. Hace como unos tres años o cuatro en Fátima, en Portugal, hubo un congreso de oración para rezar por la vida. Y allí se presentaron distintos grupos providas, venidos de distintas partes, presentaron distintos proyectos para luchar en esta cosa de la defensa de la vida. Y resultó elegido un proyecto precisamente hecho por algunos matrimonios jóvenes de la rama familiar de nuestra familia de Schoenstatt. Este proyecto se llama Vidas con Vida, lo sacó, como digo, la rama familiar, algunos matrimonios. Es una carpeta que trata el tema del aborto de los distintos ámbitos, o sea, desde el ámbito de la mujer embarazada, con un separador que lleva todo el material de la ayuda que existe en Portugal para apoyar a madres embarazadas en dificultades, y también con toda la información sobre lo que es el síndrome post-aborto del que, por supuesto, en las clínicas abortistas apenas se informa la mujer y que está causando grandes estragos entre las mujeres que han abortado. Hay otro separador donde se dan las estrategias para animar y motivar y organizar encuentros de información y formación para la defensa de la vida. Es un material muy práctico donde se ayuda según los ámbitos a los que se va, porque evidentemente no es igual si se va a una parroquia o si se va a un colegio o una universidad, la forma de organizar estos encuentros, entonces se da una serie de estrategias para que estos encuentros resulten exitosos y logren el objetivo que quieren. Luego hay otro separador que se llama razones y argumentos, donde cogiendo todos los tópicos que los pro-abortistas utilizan, se van dando respuestas muy claras y sencillas a todos ellos. Después hay un separador también que contiene material para organizar encuentros y vigilias para rezar por la vida. Y hay también un pequeño libro, un pequeño librito, donde están todos los misterios del rosario enfocados al rezo del rosario por toda la cuestión de la defensa de la vida. Y por último, viene con un CD, donde todo el material de los separadores viene explicado, viene comentado y tiene distintas posibilidades de utilizarse. Este proyecto en este momento lo estamos traduciendo aquí en España y nuestra ilusión sería poderlo enviar a todas las asociaciones, por supuesto a nuestra familia de Schoenstatt, en fin, todas las personas que puedan estar interesadas en trabajar con este material. Además, diré que este material está siendo continuamente reactualizado. Hay una página web de vidasconvidas.org, donde todo este material está metido, donde se va actualizando de manera que las personas que tengan la carpeta puedan ir reactualizando el material según salen cosas nuevas. Y ahora mismo también se está elaborando un separador que va dirigido un poco a los padres, lo que es toda la educación para la defensa de la vida. Esto es lo que quería presentar y espero que tenga eco y que realmente este material pueda ayudarnos a todos en esta causa tan importante que es la defensa de la vida. Gracias. 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 Gracias.